¡Oh, oh, oh, oh! Estuve cantando así, estuve cantando así. Estuve cantando así. Eh, eh. Bueno, aquí, a mi derecha, el del gorro. ¡Sibia, el del gorro! Un aplauso para José Lito. Tiene Orihuela, la guitarra. ¡Ah, José Lito! Al bajo, y darle las gracias, que nos ha echado un cable. Javier Llanes, a la guitarra, pero ella al bajo. De Orihuela también. Aquí a mi izquierda, ya lo presento siempre, mientras tocamos muchas veces, no me canso de decirlo, el Fórmula 1 de la guitarra. ¡Joaquín Leal! Joaquín, sé qué más liga, lo tengo que decir. No sé si era la melena, no sé. Y aquí detrás, aquí detrás, nunca mira, nunca mira, porque le da vergüenza. ¡Jejeje! ¡Qué feo! Edu viene de Rafal. Un aplauso a la batería. Y yo, vengo de Orihuela, aquí cerquita. Me llamo Joaquín. Un fuerte aplauso para mí. Y bueno, vamos a seguir, ¿vale? Y soltero. Seguimos. Aquí me tienen empiagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene bien borracho, bebiendo tequila pa' olvidar todo lo que viene, ¿qué viene? No es justo, amor. ¡Nos vamos! Muy desesperado. Muy desesperado. Muy en el olvido. Estoy ahogado en un bar. Muy desesperado. Muy en el olvido. No, 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 no. Estoy ahogado en un bar. ¡Oye! ¡Oye!